El Mago. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento del truco de la magia. Llegó el momento del Mago. Mago, buenas noches. Buenas noches, Ale. Estamos listos para ver. Estamos preparados. ¿Qué vamos a hacer hoy, Mago? Cuéntame. Mira, Ale, estuve creando una idea en mi cabeza. Sí. Entonces, me hizo pensar que la primera vez que yo vi los dibujos animados, o sea, que dibujaban algo en un papelito y en el papelito de atrás hacían otro en secuencia y otro. Y cuando uno pasa las páginas, puedes ver el muñequito como en secuencia haciendo algo. Como moviéndose. Como moviéndose. Sí, dale. Entonces, cuando yo lo vi, aunque sabía que un dibujo estaba detrás del otro, se veía como magia. O se veía como un dibujo mágico. Ver el muñequito moviéndose. Entonces, hoy voy a hacer algo con un dibujo animal, ¿está bien? Entonces, mira, Ale, cogí unas cartas, le dibujé a todas las cartas un muñequito. El muñequito es un mago, tiene un sombrerito, está en un teatro. Ok. Ale, si te fijas, puedes tocarlo. Es como un dibujo ya ahí en... ¿Bien? Bien. Entonces, Ale, están todas las cartas, todas las cartas. Ale, yo quiero que tú digas una, cualquiera, la que tú quieras. Mira, allá están todas, la que tú digas. El muñequito va a pasar entre carta a carta, se va a comenzar a mover, va a meter la mano dentro de su sombrero y va a sacar una carta. Tiene que sacar tu carta. ¿Está bien? Es bastante interesante. Vamos a empezar. Dime una carta, la que tú quieras. Cualquiera. Mira, ellas están todas ahí, la que tú quieras. Cualquiera. El nueve de corazones. Nueve de corazones. Mira, lo voy a sacar aquí. No sé si lo están viendo en casa aquí. Nueve de corazones, porque el nueve es el día mío de... Nueve de corazones. Nueve de corazones. Ok, Ale, voy a sacar el nueve de corazones. Ajá. Lo voy a poner en mi chaqueta. Ok. Para que el muñequito sepa cuál es la carta que tiene que buscar. Ok. Mira, no sé si lo pueden ver ahí. Ahí está. Ahí está, el nueve de corazones. Entonces, Ale, ahora vamos con el muñequito en el dibujo, mira. Carta por carta. Ajá. Vamos a hacerlo muy lentamente para que todo el mundo vea en casa. El muñequito, Alex. Ajá. Es increíble, mira, 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 mira. Él se empieza a mover, mira. Se quita el sombrero. Mete su mano dentro del sombrero. Saca una carta. La voltea. ¿Cómo es? El nueve. Mira, de corazones. Tócalo. El nueve. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa. Nos sintamos aquí para la auto del mundo. No puede ser esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Mira, aprovecho para desearle muchas bendiciones a esa gente linda que nos ve, que se goza del programa en casa. Un besote para todos ustedes. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Qué crees? Mira, hoy Alex llega a la casa y le da para atrás. Sí, yo cogí una. Cogíte una al azar, que eso también es bastante interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Fuerte el aplauso para el Mago en sí, Mago. Ahí hay el número de teléfono. Fácil. Mira, está en pantalla. 939-284-7175. 939-284-7175. Instagram, Facebook, Mago MC, actividades de niños, de adultos. La verdad que la vas a pasar bien divertido. El Mago MC. Yo voy a pasar allá con nuestra amiga que nos ha acabado de pelar aquí. Déjame ver cuánto hizo. Stephanie, ¿cuánto hizo? Hizo un montón. Hizo 204. 204. Hizo el récord ahí. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Mira. Yo voy para la planta eléctrica. Vamos por la planta eléctrica, Moncho. ¿Estamos listos? Se va esa planta hoy. Se va esa planta hoy. Si la quieres, 787-251-3131. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decide, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter. Con tecnología solar, un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Eso es así. Es la batería chiquita que te prende la nevera, súper cómoda. Consíguela en tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. 20 cajas. De la 1 a la 20. Hay una que tiene el logo de tu planta PR.com. Si la persona en su casa me llama ahora y me dice qué número tiene el logo adentro, te llevas el inverter con la placa solar. Un éxito. Buenas noches. Primera llamada. Hello. 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 Vamos para la otra. Esa tiene planta ya. Vamos para la otra. Buenas noches. Yo tengo planta. Yo quería por el carro, dijo. Próxima. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está. Esa tiene carro. Vamos por la planta. Vamos a la otra. Dice, buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Sí. ¿Quién me llama? Para los de la planta. Aquí estoy. ¿Cuál es su nombre? Sonia Galán. Sonia, ¿de dónde, mi amor? De Morovis. De Morovis. Sonia, ¿con quién estás en tu casa? Con mis dos bebitos perritos. Con tus dos bebitos perritos. ¿Cómo se llaman los perritos? Benji y Beba. Baby y Beba. Sí. Mi amor. La isla Menomorobi. ¿Así es? Yo estaba así. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene adentro el logo de tu planta, pr.com? La 5. Ay, ay, ay. La 5. ¿Quién te dijo eso? ¿Usted misma? ¿O lo ayudó a la baby ahí? Yo. ¿En serio? La 5 a la 1. Ay, Dios mío. La 5. Stephanie a la 2. La 5. A las 3. ¡Sí! Se la acaban de ver la primera. Sonia. ¡Aleluya! Mira, era la 5. Ay, mi amor. Qué bello. Mi amor, te llevas toda planta. Gracias, gracias. Mira, Sonia. Dime. Me escucha. La sacaste de la primera. ¿De dónde tú sacaste este número? No sé. Desde que vi la mesa dije, ese azulito me gusta y ahí la cogí. Y dijiste, ¿la 5 es la que es? Esa es la que es. Mira, Sonia, qué bueno, porque se está yendo la luz en muchas partes de Puerto Rico. Sí, sí, mi amor, sí. Me imagino que en Morovis también. También. Así que con mucho amor, con mucho cariño, de parte de este. Ay, gracias. Gracias, mil, gracias. De parte de tu planta PR.com, quédate en línea para tomarte los datos para hacerte llegar el inverte con la placa solana. ¿Qué pasó, productor? Yo estoy en liga, mucho. Se acaban de llevar de la primera. Qué felicidad. Yo estoy bien contento. Se llevaron el inverter hoy con la placa, ¿verdad, Adolfo? Vamos, Morovis. Yupi. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí, por el carro cero millas, el Open Talent Show, que viene buenísimo. Y viene el sabelotodo. Quédate ahí. Y vengo por el scooter. Jesse, tú vas para Morovis. Llévaselo a Morovis. Mira, Morovis, tú sigues bajando. Tú sigues bajando por ahí. Y llegas allá arriba. Daisy. Eso. Y llegas allá arriba. 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 Y llegas allá arriba.